Miren Miren Donde sale esta gente de Ibarra como juega carnaval Miren hasta las pruebas Miles de estudiantes como han comenzado a jugar Miren 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 people Toda la gente En Ibarra miren Muchachos saluden Bueno people Como pueden ver esto esta sucediendo En la ciudad de Ibarra Miren cuanta gente Cool Por montón Miren allá Están enciendo los ángulos Ya me acabaron de echar un poco de pintura De harina Miren un día 360 Como la gente en Ibarra pega Miren miren Como pueden ver Miren toda esta gente Como pueden ver Para que vean Para que vean Miren Miren mis hijos como han jugado carnaval Miren como Un video 360 donde sale todo Navarra en la ciudad de Ibarra como se ve Miren Esto ya esta suave loco Miren miles de estudiantes Miren la policia ya viene ahí Porque estan jugando muy fuerte Miren los policias ya vienen Caminando para aca miren miren Esta siendo grabado todo esto miren 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 las señores policias están bajando ya Estan controlando lo que estan jugando mucho carnaval Miren pilas, pilas policias, policias, pilas policias Miren, miren Miren Dile que me pase el año Ve por favor ¿Qué? 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 A ver Dítenme la carita Dítenme con amor De amistad Espero que me pase el año Jajaja Miren mi gormonillo Espera Sf Paul Acá Es que le dije Es la misma la misma ¿Qué quieres? Es la misma la misma ¿Qué quieres? No puedes dar ¿Qué quieres? ¿Cómo se lo van a pasar? Así quieren pasar el año Te digo cariño con la mamá y la otra ¿Por qué no quieren cuantan la mamá? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A mi me dieron una? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Dios! Esto se vive en la ciudad Ibarra People La 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 Oh yeah Polombianos han de haber unas 5 mil personas a 10 mil Miren people Carnaval en Ibarra Tú puedes ser hermano Que quiero mediar Que mami te va a resolver Ven acá vamos a bailar Que tú no hagas sube bien Como ella vamos a mujer Que le vamos a tener una Yo vuelto también Pero sé que mamá me está de lo que se mula Por hacerlo ¡Aleluya! Las envidiosas dicen que el perro Lo va a decir Lo va a decir ¿Te regresan? 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 ¡Venga! ¡Venga! Aquí nos encontramos con unas amigas ¡Venga! 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 Les voy a cortes para algo Miren como me dejaron Miren! Miren, yo estoy así Miren todo Bueno, gente, ya nos estamos yendo de aquí, del parque Boulevard, porque ya se acabó todo, llegaron los policías y nos mandaron. Eso es todo, qué triste, ¿no? Lastimosamente, ya no se puede. Esto ha sido todo. Bueno, el día de hoy, carnaval se acabó, porque aquí están los señores policías, se están controlando todito, como la gente está jugando carnaval groseramente, entonces aquí se encuentran todos los policías, no sé si les piden un car, miren, ahí están, entonces estamos aquí, la gente está grosera para jugar, entonces ya creo que el carnaval ya se acabó por el día de hoy, porque está grosera, eso es todo.